Yo conocí el amor en un lugar Tan bonito, no sé cómo explicarte Ni tampoco qué hizo Solamente cantando A veces ya palpito No sabes qué alegría me da Y digo, ya hito Yes man Yes man Yes man Yes man Yo conocí el amor En un lugar tan bonito No quiero recordarlo Y a veces saquito Todo lo que ya tengo Y ahí guardo un saquito Donde a ti te tengo Solamente y te grito Yes man Yes man Yes man Yes man Yo solamente canto porque me gusta hacerlo Solamente vivo en la calle y conocerlo Sería algo bueno, por eso voy a saberlo De una buena forma y hasta me voy a comerlo Yes man Yes man Yes man Yes man Yes man Yes man es lo que digo solamente en la calle Para que tú la mires y a veces hasta detalle Sabe de boy donde se mete cabeza y cante Para que tú lo sepas ahora llega el aguante Yes man Yes man Yes man Yes man Cero desperdicio, sabe bien que me pongo En cualquier lado donde me diga, por eso entongo En tono vienen cadita de las canciones No pasa nada, solamente hablo improvisaciones Yes man Yes man Yes man Yes man Mira que lujo elegante Para la vida que llevo no es descansante Mira que lujo elegante Para la vida que llevo no es descansante Mira que lujo elegante Para ya decirte donde somos antes Mira que lujo elegante Para ya decirte vivir donde quieras cantante Mira que yo recibo vida Cada vez que quiero no existe salida Van a ver donde que canta en mi vida Es la que más quiero ver y a veces me grita Ay 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 Yes man Yes man Yes man Yes man Yes man Mira que lujo elegante Para la vida que llevo no es descansante Mira que lujo elegante Para la vida que llevo no es descansante Mira que lujo elegante Para que a toda la gente me mire Mira que lujo elegante Para que la gente me mire a mi Y diga ya Yes man Yes man Yes man Yes man Yes man Yes man Mira que lujo elegante 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 Gracias por ver el video